Sanchez Promotion se trae Este viernes En el Rumba En Sur El G El baile romántico que esperabas Con Samurai ¿Qué voy a hacer? Este viernes en el Rumba Además La autoridad De la sierra Forever Musical Grupo Tatuaje y Raza Mix Seca Las puertas a Bernadas 8 Y también agárrate porque llega Este sábado En el Ayala de Villa Park Samurai Grupo Galeón Grupo Tatuaje Y el original Rayo de Tierra Caliente Este sábado 13 de Octubre En el Ayala Y además Promociones para Mar Chico Presenta Este sábado En los Globos De la 31 y Central Park En Chicago Samurai Chava y Miguel Herederos Musical Y Reto Calentano Además del sonido Éxtasis Samurai En los Globos De la 31 y Central Park Y además agárrate Porque llega El Agarrón Calentano En el Rumba Este sábado Con 8 grupos 100% Calentanos En dos escenarios En el Rumba San Sur del Gin Hmmmm